Ella dio sus primeros pasos en Bollywood Y dio el gran salto a los Estados Unidos Estrella de cine No somos celosos, porque Priyanka sigue siendo nuestra ¿Qué norteamericana de origen indio se perdería esto? Revive las mejores películas de esta estrella de la industria del cine ¡Es genial! Priyanka Watch, todo el mes de mayo Solo por Simundo Te encanta ¡Gracias!